Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso al curso de química. Vamos con la primera pregunta, nos dice El agua regia es una solución altamente corrosiva formada por la mezcla de tres partes en volumen de ácido clorídico en solución acuosa y en una parte de ácido nítrico que es esta fórmula de aquí al descomponerse por acción del calor genera cloruro de nitroxilo que es esto de aquí, un gas tóxico que por inhalación causa dificultad para respirar Ahora, marque la alternativa que contienen las ramas de la química que están involucradas en este análisis Ahora, para empezar, estamos hablando de la química inorgánica que va a determinar el carácter corrosivo del agua regia Luego, tenemos que hablar de la química analítica que va a determinar la composición del agua regia Recuerden que estamos hablando del agua regia, este elemento Luego, tenemos que hacer uso de la fisioquímica y la fisioquímica implica la descomposición del agua regia por acción del calor Finalmente, tenemos que hablar de la bioquímica porque tenemos que hablar de la toxicidad digamos, la toxicidad es la capacidad de alguna sustancia química de producir efectos perjudiciales, digamos, sobre un ser vivo como lo es la dificultad para respirar Entonces, acá estamos usando la química inorgánica química analítica, la fisicoquímica y la bioquímica Entonces, acá la respuesta será la letra E Vamos con la siguiente pregunta Los prefijos del sistema internacional se utilizan para nombrar a los múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad del sistema internacional Se simboliza así, SI Y hacen unidades básicas o derivadas Con respecto a los siguientes prefijos marquen las alternativas que contengan respectivamente sus factores numéricos Lo dice el número 1, kilo 2, mega 3, mini pico y micro Vamos a ver Primero, cuando hablamos de kilo se representa así como 10 a la 3 Ese es un dato muy importante Mega se representa con la letra M y se escribe 10 a la 6 Ahora cuando hablamos de mini por ejemplo milímetros, etc mini se escribe como 10 a la menos 3 Cuando hablamos de pico se escribe con la letra P y sería 10 a la menos 12 y micro sería 10 a la menos 6 Estos, digamos estos prefijos son muy importantes Entonces la secuencia correcta será 10 a la 3 10 a la 6 10 a la menos 3 10 a la menos 12 y 10 a la menos 6 La letra C es la respuesta correcta Vamos con la siguiente pregunta El aire que ingresa a nuestros pulmones llega hasta unos finos sacos llamados alvéolos El radio promedio del alvéolo es de 0,005 centímetros Se sabe que la presión dentro del alvéolo es de 1 atmósfera y la temperatura es de 37 grados centígrados Al respecto marqué la secuencia verdadera o falsa pero los siguientes enunciados Vamos a ver Primero nos dice Se hace referencia a dos magnitudes del sistema internacional Vamos a ver Eso de ahí es falso porque se menciona a una magnitud derivada ¿Cuál? La presión y a dos magnitudes básicas ¿Cuáles son estas dos magnitudes básicas? la longitud y la temperatura Entonces acá esta información es incorrecta Luego nos dice El radio promedio del alvéolo en el sistema internacional es 5 por 10 a la menos 5 metros Eso es verdadero porque esto de acá está en centímetros 0,005 en centímetros hay que pasarlo a metros para pasarlo a metros hay que justamente hacer una pequeña aclaración Primero esto de acá se escribe de esta manera 5 por 10 a la menos 3 Para pasar a un metro un metro será 10 a la 2 centímetros y qué va a suceder y qué va a suceder vean ustedes centímetros y centímetros se va y nos va a quedar todo en metros esto operamos y nos sale 5 por 10 a la menos 5 metros entonces esta información es correcta la anterior era incorrecta luego luego nos dice dentro del alvéolo la presión es 1,013 por 105 pascales digamos y la temperatura es 310 bueno vamos a ver lo que sucede es que primero una atmósfera que es lo que nos dice el problema es igual a 1,003 por 10 a la 5 pascales entonces eso de ahí es correcto luego eso es lo que y luego esto de acá tenemos desde el grado centígrados hay que pasarlo a Kelvin y será justamente el grado Kelvin será el grado centígrado más 273 tenemos el grado centígrado que será 37 más 270 nos sale 310 grados Kelvin que es lo que está aquí entonces acá esta información es verdadera vean ustedes entonces la primera era incorrecta la segunda verdadera y la tercera verdadera la respuesta es la letra D vamos con la siguiente pregunta en un recipiente con 20 mililitros de agua se agrega un trozo de metal cuya masa es 30 grados 30 gramos si el volumen final del sistema resulta ser 22,5 mililitros determina la densidad de metal expresado por el sistema internacional entonces vamos a ver el volumen del metal es un volumen pero también es una diferencia entre volumen final menos volumen inicial ahora el final es 22,5 mililitros aquí está el inicial era 20 mililitros aquí está hay que restarlo nos sale 2,5 mililitros ahora lo que pasa que la masa es 30 gramos la masa del metal listo entonces ya tenemos nosotros digamos el volumen que es 2,5 y la masa lo que sucede es que la densidad es la masa entre el volumen la masa era 30 el volumen es 2,5 ahí está y nos sale 12 pero hay un detalle nos pide expresarlo en el sistema internacional pero nos sale 12 ¿qué? 12 gramos entre mililitros y eso es lo que tenemos acá 12 gramos entre mililitros ¿qué hay que hacer? primero hay que pasarlo a kilos entonces multiplicamos un kilo entre 10 a la 3 gramos vean ustedes este gramo se va a ir y listo eso como queda uno no hay problema ahora los mililitros o milímetros perdón hay que pasarlo justamente a metros cúbicos esos mililitros digamos ¿no? entonces un metro cúbico será igual digamos en la parte de arriba es una equivalencia 10 a la 6 mililitros entonces ¿qué va a suceder? esto y esto se va vean ustedes y simplemente operamos y no va a salir 1,2 por 10 a la 4 kilos entre metros cúbicos así se expresa la densidad justamente en el sistema internacional entonces acá la respuesta será justamente 1,2 por 10 a la 4 la respuesta es la letra C vamos con la siguiente pregunta la masa la masa es la medida de la cantidad de materia contenida en un cuerpo que ocupa un determinado espacio mientras más masa tenga el cuerpo más fuerza se requiere para ponerlo en movimiento la materia puede sufrir cambios pero su masa permanecerá constante con respecto al párrafo marque la alternativa que contenga de forma secuencial las propiedades generales de la materia que están involucradas en este enunciado bueno primero la propiedad de la materia es una y está ahí es la extensión es decir del volumen porque en una parte de este párrafo nos dice ocupando un determinado espacio se refiere a volumen a la extensión la extensión es una propiedad de la materia luego otra propiedad de la materia será la inercia porque acá en el enunciado nos dice mientras más masa tenga el cuerpo más fuerza se requerirá para ponerlo en movimiento y eso se llama la inercia es una propiedad de la materia otra propiedad de la materia será la indestructibilidad cuando dice la materia no desaparece solo transforma entonces tenemos nosotros tres propiedades de la materia en este enunciado que son la extensión la inercia y la indestructibilidad entonces acá la respuesta será vamos a ver la extensión la inercia y la indestructibilidad la letra D vamos con la siguiente pregunta el latón es una aleación constituida por cobre y zinc es de color dorado se utiliza mucho en la juguería conocida como bisutería y objetos decorativos los latones industriales de porcentaje de zinc se mantiene siempre inferior al 80% marquen los guerreros lo falso con respecto al latón digamos el latón es un compuesto ahora primero lo que hay que aclarar es esto que el latón es una mezcla de tipo homogénea conformado por dos elementos metálicos estamos hablando de zinc y el cobre la primera información nos dice el latón es un compuesto es falso porque el latón es una mezcla homogénea es decir una solución luego su composición es fija es falso también porque la composición de la mezcla puede variar luego nos dice el latón presenta sustancias elementales verdadero porque el latón presenta sustancias elementales como el cobre y el zinc entonces la respuesta acá será falso o falso borradero la letra b vamos con la siguiente pregunta los diferentes estados de agregación de la materia que se observa en nuestro medio depende del tipo de fuerza predominante en los sólidos predomina la fuerza de atracción en los líquidos la fuerza de atracción y repulsión se encuentran en equilibrio en el caso de los gases es la fuerza de repulsión la dominante con respecto al estado de la materia y sus cambios marqué lo correcto vamos a ver primero nos dice el proceso para obtener nitrógeno líquido se denomina condensación falso el proceso para obtener nitrógeno líquido se llama licuación luego el hielo el hielo seco la naftalina y etanol subliman a temperatura ambiente falso la sublimación es el paso de sólido a gas a temperatura ambiente por ejemplo el hielo seco y la naftalina luego nos dice un cambio de estado involucra la alteración en la composición de la materia incorrecto falso los cambios de estado de agregación de la materia son procesos físicos en donde la composición de la materia no se altera luego en los procesos de solidificación y condensación de la materia se pierde energía es correcto porque en el proceso de solidificación y condensación la materia pierde energía finalmente el estado sólido presenta mayor grado de movimiento respecto a los líquidos incorrecto el estado sólido en el estado sólido el movimiento de trasladación de las partículas es nula entonces acá lo verdadero será la letra D vamos con la siguiente pregunta el hielo es una mezcla de gases conformada por nitrógeno oxígeno dióxido de carbono etcétera bajo condiciones normales presenta una densidad de 1,9 digamos y una masa de 28,96 gramos y ocupa 22,4 litros digamos marqueles o lo falso vamos a ver el aire es una mezcla homogénea verdad es correcto el aire es una mezcla homogénea porque presenta una sola base luego el dióxido de carbono es un compuesto verdadero el dióxido de carbono es un compuesto porque está formado por átomos de diferentes elementos por ejemplo el carbono y el oxígeno luego la densidad y volumen son propiedades intensivas incorrecto la densidad es una propiedad intensiva y el volumen es una propiedad extensiva luego el oxígeno y el nitrógeno son sustancias elementales correcto el oxígeno y el nitrógeno son sustancias elementales entonces será acá verdadero verdadero falso verdadero la respuesta era letra e esperamos que les haya gustado este video esperamos sus comentarios sus sugerencias se los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes gracias a todos